Hoy os venimos a hablar sobre el nuevo álbum de Rihanna, y es que la cantante de Barbados hace ya más de 8 años que lanzó su último álbum de estudio Hanchi, y desde aquel entonces nos ha ido prometiendo que tenía preparado un álbum reggae, pero parece que ahora todo ha cambiado. Rihanna es portada de la nueva edición de Interview Magazine, donde el entrevistador le dice que sería una locura si no le pregunta sobre la nueva música que supuestamente tiene ella lista. Rihanna contesta dejando claro que su próximo álbum está lejos de estar terminado. Muy malas noticias para sus fans, ya que, atención, escuchad lo que nos dice. Tengo un montón de ideas visuales, explica Rihanna. Es raro. Mi cabeza funciona al revés ahora mismo. Normalmente tengo la música primero y las imágenes me llevan a todas esas oportunidades visuales. Pero ahora tengo las imágenes y las canciones todavía no. Quizás esa sea la clave. Es posible que estas ideas visuales me lleven a las canciones que necesito hacer. Cuando el entrevistador plantea a Rihanna si sus ideas visuales representan una especie de renacimiento para ella, la cantante contesta que son ideas totalmente aleatorias, un poco atrevida, cosa que ya no tiene nada que ver con ella. Pero no te puedo decir nada más. Le contesta Rihanna. Esto es el mundo al revés, ya que Beyoncé nos lanza el álbum, pero no nos da el visual. Rihanna dice que tiene el visual, pero que no tiene las canciones. Nos van a volver completamente locos.